Presidente y compañeros, como podemos ver, algunos miembros de diferentes bancadas estamos considerando, como lo hemos dicho en días anteriores, que esta es una decisión impostergable. No solamente frente a la realidad de que no puede haber una institución tan importante sin cabeza, sino de que luego de un proceso bien llevado, hay que decirlo, por la Comisión de Gobierno, esta Asamblea tiene meses rehuyendo su responsabilidad. Queda claro para este diputado que la defensora tiene una función en donde está y no es claramente defender los derechos humanos, porque quedó completamente retratada, al igual que nosotros, si no hacemos lo propio prontamente en una entrevista que se le hiciera en días anteriores. Nombramientos a personas, aceptar el manejo político de una institución que debe buscar los derechos humanos tanto suyos como míos, de todo el país, y que esta Asamblea lo permita y hasta lo promueva es penoso. Yo quiero que usted me dé una clase y que usted con su bancada le demuestre al país que usted quiere que los derechos humanos se respeten. Y por eso es que ustedes deben votar en este momento para proceder a la escogencia y que cada bancado, cada diputado, como la ley lo permite, postulen de los candidatos. O si no, que quede claro que son ustedes los que quieren que la señora defensora junta hoy en el cargo se mantenga en el puesto, nombrando por política, pidiendo renuncias a personas como ella misma lo aceptó. Pero de ustedes decidir lo que quieran hacer, que es su junto derecho, yo creo que no sería sorpresa para nadie que usted, presidente, y su bancada sigan utilizando el país como una finca personal, como aparentemente está tratando de hacer la señora defensora en vez de trabajar en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Yo sé que aquí hay diputados responsables, que sí creen que este es un tema que se le tiene que dar importancia. Pero veamos qué piensa el gobierno y la bancada del mismo partido. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Caira Jardín, cinco minutos. Sí, buenos días, señor presidente. Para sustentar un poco el planteamiento del colega Juan Diego Vázquez, estoy de acuerdo con algunos conceptos emitidos por él y creo que esta asamblea tiene que hacer de manera bastante pronta, tomar la decisión de que nos sentemos aquí a discutir y de escoger al próximo defensor del pueblo. En la mañana de hoy estuve en una entrevista en diferentes medios de comunicación y después de lo que hemos conversado con la bancada, creemos que la próxima semana debemos de estar dando esa respuesta al pueblo panameño de escoger al defensor o a la defensor del pueblo, todos los diputados, como nos corresponde por ley. Así que comparto algunos de los planteamientos del diputado Vázquez y esperemos que podamos en los próximos días estar escogiendo al defensor del pueblo. Sin embargo, no apoyo la decisión o la solicitud del compañero Vázquez y algunos otros colegas porque tenemos temas interesantes e importantes en nuestra agenda que sería hoy aprobar en tercer debate el tema del pase de la beca universal que es impostergable también para cientos de miles de estudiantes panameños. Gracias, señor presidente. Para cuestión, señor presidente, solicito que se lea mi solicitud y de cinco colegas más que está en secretaría. Diputado, vamos a votar en la primera instancia. Tiene la palabra el diputado Ricardo Torres Díaz. Buenas, buenas tardes. Tiene la palabra el diputado Ricardo Torres. Gracias, presidente. Presidente, definitivamente, quien tiene la razón, Dios se la perdona. Quiero manifestarle al jefe de la bancada independiente que como bancada responsable nosotros hemos estado analizando todos los expedientes de los candidatos a la Defensoría del Pueblo y para esta semana, el lunes próximo, como bancada, Molirena y Perredez vamos a tomar una decisión porque no podemos pasar por alto leyes tan importantes como la ley de contratación pública que el pueblo panameño está exigiendo. Gracias, presidente. Presidente, tiene la palabra. Vamos a la votación, compañero. Vamos a la votación. Los que están a favor de la alteración del orden del día le van a levantar la mano. Los que están a favor de la alteración del orden del día levantar la mano. Los que están en contra. lo que se tienen. Aquí es democrático, diputado. Esto es democrático. Democrático. Resultado, señor secretario. Respeta. Respeta. Me está faltando el respeto y respeta. Resultado, señor secretario. 14 votos a favor, 37 votos en contra, señor presidente. Ha sido rechazado.